Bueno, resulta que desde hace unos días, desde el día 19 que se publica esto, pero lleva pasando, o sea, yo ya me había enterado de antes, vale, resulta que ya sabéis que Disney franquicia sus películas y sus franquicias, vale, con marcas de ropa, de merchandising, o sea, que no lo fabrica Disney, sino que le dan las exclusivas a marcas de ropa, vale. Muchísimas gracias, Eris Druk, Yuke, muchísimas gracias. Nueve meses con una alienada. Gracias por todos tus videos y que tengas un buen fin de semana cara lanzando un beso. Muchas gracias, Eris Druk, un besito y bienvenido. Bueno, pues una de las marcas con las que va a trabajar Disney va a ser para hacer merchandising del retorno del Jedi, que es como se dice en España, pero es el retorno del Jedi, y resulta que han hecho un cambio, han hecho un cambio porque han, digamos, que han modificado el cartel tipo B, que es en el que sale nuestra queridísima y maravillosa y más cosplayada del mundo, Leia Esclava. Y la han quitado, la han quitado. Y en vez de ponerle otro outfit con el que saliera en la misma película, del retorno del Jedi, como por ejemplo el outfit que utiliza en Endor, pues han decidido que le van a poner un outfit de una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque pueden, porque patata. O sea, imaginaos, cogen el póster original y aparte de prácticamente ponerla un burka a Leia, porque es que es imposible, es imposible para el cerebrito progre promedio que haya una mujer con sus atributos expuestos, pues eso no lo puede soportar, el cerebrito progre pues llora y le duele, ¿vale? Que haya una sexualización de una mujer y entonces cogen y en vez de meterle, pues yo que sé, otro outfit de esa película, por lo menos, para que tenga un poco de sentido, pues no, le ponen un outfit de la película anterior. Todo en orden, todo en orden, aquí no pasa nada. Pero bueno, viniendo de Disney, que es el que en última instancia aprueba estas mierdas, tampoco nos puede sorprender. ¿Y por qué digo? Que esto yo lo estuve viendo desde hace, lo sabía desde hace días que estaba pasando esto, pero yo, como no entendía muy bien la noticia, porque estaba en inglés, pensaba que era el cartel, que habían cambiado el cartel clásico, el cartel clásico del retorno del Jedi, el cartel tipo B del retorno del Jedi, que es el que ella sale en primer plano, Leia Esclava. Entonces, claro, yo me meto en Disney Plus y veo que no han cambiado, no es que no hayan cambiado el cartel, es que directamente Disney no usa ese cartel para el retorno del Jedi, ¿vale? Entonces digo, no tengo manera de saberlo porque no me puedo meter en Disney y ver qué cartel están usando para promocionar la película en las carátulas cuando te metes en Disney Plus, ¿vale? Entonces, claro, como no sabía a qué se referían y luego ya me puse a leer más en serio toda la movida y me di cuenta que era Disney franquiciando la película para una empresa de ropa, para una marca de ropa, ¿vale? Bueno, vamos a ver la noticia, que os la he medio resumido así por encima. Vamos a verla, a esperar que lo pongo un poquito más rápido. Aquí, vale. La esclava leía censurada del póster teatral El Regreso. Es bounding into comics, ¿vale? ...del Jedi en la nueva camiseta con licencia de Star Wars. La representación de la princesa leía con su traje de esclava, que aparece al frente del icónico póster teatral The Return of the Jedi, ha sido censurada en una nueva pieza de merchandising con licencia de Star Wars. Vale, es una pieza de merchandising que ahora vais a ver, está guapísima la camisa, ¿vale? O sea, si yo fuera un tío me la pillaba, te lo digo. Pero no me la pillo porque no tiene a... O sea, el concepto está de puta madre, ¿vale? Pero como está mal... Bueno, ya vais a ver que el dibujo es una puta mierda. Pero así, el concepto, si estuviera bien hecha, sería genial. O sea, la idea está de puta madre. Ya lo vais a ver. Conocido como el póster estilo B de la película, la ilustración producida originalmente por el artista japonés Kazuhiko Sano presenta a la princesa Leía, vestida con el atuendo que se le impuso durante su tiempo como cautiva de llave, de pie al frente y al centro en medio del elenco. O sea, este cartel, ¿vale? Han tomado este cartel para hacer merchandising. Han tomado este cartel para hacer merchandising. Y han tenido la poca vergüenza de cubrir a Leia. Es que es muy fuerte. ...o principal de El Retorno del Jedi. Sin embargo, como descubrió el fundador y propietario de Star Wars Interviews, com Dennis Pellegron, la imagen icónica ha sido censurada por la reciente colaboración de Disney con la marca de moda RSVLTIS, pronunciada, como señala la compañía, Rose Ubelts. Con un precio minorista de 70 dólares americanos como polo o manga corta con botones, este último para hombres o mujeres, o 65 pesos como un par de pantalones cortos. El patrón que se presenta en la línea Star Wars X RSVLTIS de Trilogy de la marca se describe como, inspirado por los carteles originales de la película y algunas escenas clave de Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, Star Wars, episodio V, El Imperio Contraataca y Star Wars, episodio B, El Retorno del Jedi. Esta camiseta es el último tributo a las tres películas originales de la saga épica, agrega RSVLTIS. Celebra las historias que comenzaron todo con Luke, Leía, Ann, Bader, Lando, Chuy, R2... Hola, Ann. ¿Qué tal? De dos, se trespo. Boba... Se trespo. Pet y un puñado de Ewaks. A pesar de afirmarse... Esta es la camiseta, espera. Esta es la camiseta, luego de todas maneras la vamos a ver mejor. Pero esta es un patrón, ¿vale? Que es el cartel, repetido muchas veces. Está guapísima, si no fuera porque cuando veis el detalle vais a flipar de lo mal dibujados que están, o sea, así de lejos dices, hostia, una camiseta de Star Wars que mola. Vale, luego ya vais a decir, ay, es un poco fea, ¿vale? De Ewaks. A pesar de afirmarse una celebración de la trilogía original, la reproducción de la camiseta del póster de Xanon no solo cambia la imagen antes mencionada de Slav Leía, sino que la reemplaza con una representación de su aparición durante la batalla de Odd, que tiene lugar notablemente en el anterior. Que tiene lugar en el retorno del Jedi, ¿vale? O sea, tiene lugar en el retorno del Jedi y se supone que el cartel es de una nueva esperanza. ¡Maravilloso! Antes dije, no, perdón, una nueva esperanza no la... O sea, es del retorno, perdón, del retorno del Jedi y la anterior es el Imperio Contraataca y la ponen con la ropa del Imperio Contraataca, ¿vale? Antes dije una nueva... Antes lo dije mal. Antes lo dije mal porque estoy flipando. Bueno, es que el cartel es de el retorno del Jedi y le han puesto la ropa del Imperio Contraataca a Leía, ¿vale? Bien. Película en lugar de en Return of the Jedi en sí. Curiosamente, el mismo patrón presenta la imagen de piernas largas de Leía, como se ve en el póster teatral original de Annie Ope en su forma original y sin censura. Al momento de escribir, se desconoce si Disney o RSVLTS solicitaron la censura específica de la aparición de Slav Leía. Aunque el propio Pellegrom se ha comunicado con RSVLTS en Twitter para conocer su decisión de reemplazar la imagen de Slav Leía, al momento de escribir, su consulta sigue sin respuesta. Al final es por el atuendo que llevaba en la barcaza de Hadva. Sí. De pequeño tuve los cromos de la trilogía. He visto las pelis un centenar de veces y he salido bastante de centillo. Disney, suéltame del brazo. Disney, por favor, por favor, no me cuentes tu vida. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que exactamente, qué es lo que han censurado, porque vais a flipar. Vais a flipar a hacer esto, tío. Es tan, tan niñato. Es que me parece tan de niñato hacer esto, tío. Bueno, de puritano, de niñato, de progre, en el fondo. Bueno, esta es una persona que se queja de todo esto, ¿vale? Y dice, censurar Disney, censurar el atuendo de esclava de Leia, reemplazándolo con un disfraz de la película anterior, esto es lo mejor que pueda hacer Disney. Querríamos que un hombre sucio, que no queremos que un hombre sucio la encuentre sexy, ¿verdad? No vaya a ser, no vaya a ser. Estas personas nunca serán felices hasta que todos los personajes femeninos usen burkas. Y bueno, aquí la tenéis, abrir imagen una pestaña nueva, ¿vale? Aquí está, aquí está. Esta sería el original y esto es lo que ha hecho la marca de ropa, ¿vale? Original, que ya ves tú, ya ves tú con las mujeres que hay en Instagram a día de hoy, no me jodas, ¿vale? Ya ves tú, o sea, es que, tío, hay que ser capullo para hacer esto, te lo juro. Hay que ser gilipollas para hacer esto. Pero bueno, pues, mira qué bonito, qué bonito. Bueno, pues, por esto, tú dices, no, la camisa está guapa de lejos, ¿vale? Y cuando la ves de cerca dices, ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esta cara? ¿Pero qué es esta cara de aquí? ¿El exeomo? Es el exeomo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Es que Han Solo no es, ¿vale? Han Solo no es, es el exeomo. Pero bueno, luego vais a flipar con la cara de, con la cara de, de, de Luke. Bueno, y la de Leia. Bueno, y todas. Es que es terrible todo. Es que es terrible el Ewok de Aliexpress, tío. Es, es terrible. Bueno, a ver qué tengo por aquí más. Vale, y dice, este fue el, la cuenta de la persona que trabaja en una, trabaja en una, tiene una web de Star Wars, ¿vale? Que es a quien hace referencia, eh, Bounding into Comics. Y dice, Disney Lucasfilm, borrar a Leia esclava de la famosa imagen del retorno del Jedi y usar a Hot Leia como reemplazo es un nuevo punto bajo, ¿vale? Este es, eh, otro, otra, otro artículo del merchandising, ¿vale? Algo que no sé qué es, una alfombra o algo así, no sé qué coño es esto, ¿vale? Pero para que lo veáis. Y aquí dice, yo honestamente me siento curioso porque habéis, o sea, tengo curiosidad de por qué habéis reemplazado a Leia esclava, ¿vale? Y lo pregunta a la marca de ropa porque habéis reemplazado a Leia esclava y básicamente no le han respondido al chaval, ¿vale? No le han dicho absolutamente nada. Y le dice Vinol Fernando, le dice, ¿qué pasa con las personas que se quejan de que no pueden ver las tetas de una mujer muerta en un cartel? Bueno, yo simplemente te digo una cosa, señor Vinol Fernando, para hacer una pregunta tan profundamente de mal gusto como la que has hecho tú, hay que tener poca vergüenza para hacer esa pregunta y para tratar a Carrie Fisher de esa forma, de una mujer muerta. O sea, estás tonto, ¿qué te pasa? Es tonto. Y le dice, le dice Mr. Roboto, señor Roboto, le dice, giro de la trama, si hubieran borrado, reemplazado a Solo, a Lando, a Wicked, etcétera, también lo habría criticado. Si hubieran puesto con otra ropa, o sea, hubieran copiado el cartel y le hubieran cambiado de ropa a Luke, también se hubiera criticado igual, hubiera dicho, ¿qué coño estáis haciendo? O sea, estáis copiando el cartel pero le habéis cambiado de ropa, ¿estáis tontos o qué? Vamos a ver, los pósters de Star Wars podríamos decir que son, son míticos, ¿cómo los vas a cambiar? Es como cambiarle de color de pelo a la Mona Lisa, ¿estáis tontos? O sea, eso no se hace, el póster es el póster y si lo vendes, si lo estás intentando vender como merchandising, es porque la gente quiere el original, no quiere una copia de mierda, ¿sabes? Pero no, esto es merchandising oficial de Star Wars, ¿vale? Y le dice, se trata de la censura, así que buen intento, le dice el señor Roboto, ¿no? Y le dice Vinol Fernando otra vez, dice, censura igual no poder ver las tetas, ¿dónde están las tetas? ¿Dónde están las tetas? Perturbado, ¿dónde están las tetas aquí? ¿Dónde ves tetas? Se te va la olla, ¿dónde están las tetas? ¿Eres tonto? O sea, ¿dónde cojones ves las tetas? Que no se ven las tetas, ¿qué coño estás diciendo? ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Dónde están las tetas? En tu sucia mente de progre, a lo mejor, ahí están las tetas. Ah, vale, es que de verdad, tío, es que esta gente, esta gente, en fin, y le dice, fijaos la respuesta, ¿vale? De señor Roboto, dice, Boyega todavía estaba allí, la misma imagen, solo que más pequeña, quizás no lo entiendes, ¿no lo entiendes? O sea, cuando pasó lo del póster de Boyega, que en China tuvieron que hacerlo pequeñito y ponerlo atrás, eso es censura, esto también es censura, ¿vale? Es así, y se critica y se dice, se dice, y no pasa nada, o sea, a ti, ¿te parece bien que a un personaje icónico con un look icónico lo hayan cambiado? Bueno, ¿te parece bien? Pues eres gilipollas, y ya está, y se te dice, y es mi opinión, y la opinión de este chaval, ¿y qué quieres? En fin, bueno, vale, sigue con más por aquí, ¿vale? ¿Qué dice? Dice por aquí un friki borroso, dice, sabes, que si iban a hacer eso, al menos podrían haber usado su atuendo de Endor, o algo que realmente está en la película, obvio. Y le dice otro, eso es brutal, ese atuendo ni siquiera es del retorno del Jedi. Es tan degenerado que su mente le quita el sujetador, por eso las puede ver y nosotros no. Exacto, exactamente, Coti, exactamente, exactamente, tal cual. Es tan degenerado ese tío que él sí ve las tetas. Por eso le molesta, porque el degenerado es él. Cuando te acusan de degenerado a ti, es porque los degenerados son ellos, y los que ven maldad en que una mujer lleve poca ropa, los que ven algo sucio, son ellos. No se os olvide nunca, ¿vale? No se os olvide nunca. Bueno, y dice Carril, eso es brutal, ese atuendo ni siquiera es del retorno del Jedi. Y dice Rebelde, de Dai, dice, al menos podrían haber usado su Endor o el uniforme de la flota, exactamente. Y dice Rebeca, eso tendría demasiado sentido para que Disney lo hiciera. Eso tendría demasiado sentido, no esperéis que Disney haga cosas con sentido con respecto a Star Wars, ¿vale? Bueno, con respecto a nada, prácticamente. Bueno, y entonces Saskia dice, oh, me encanta, realmente me encanta, son muy buenas noticias. Odio cómo se considera a la ley a esclava un sex symbol. Y le dice el señor Roboto, bueno, pues venga, hagámoslo. Ahí tienes a tu ley a esclava, con un burquita ahí bien puesto, ¿vale? Que es como a las feministas les gusta ley a esclava. En fin, bueno, pues esto es un poco... Ah, bueno, ya os tengo que enseñar el Exe Homo, ¿vale? Así de cerca. Bueno, este es Han Solo, ¿vale? A ver, espérate que lo... vamos a abrir en una pestaña nueva. Bueno, mirar a Luke. Mirar a Luke, por favor, por favor. La cara de Luke. Aquí está. Bueno, la cara de Han Solo. La cara de Luke. ¡Eh! Arte. Esto es arte, es que ni copiar saben, tío. Ni copiar. La cara del Exe Homo. No es el Exe Homo, es Luke. No es el Exe Homo, es Han Solo, ¿vale? En fin, pues esto... Esto es el merchandising, ¿vale? Merchandising de calidad. Esto es merchandising oficial de Disney, chicos. Merchandising oficial de Disney, ¿vale? Para que quede claro. Pero... Vaya puta mierda, tío. Vaya mierda. Espera, porque creo que tenía otra cosa aquí. Bueno, este sería el original. Yo entiendo que transportar o... Digamos, reproducir, mejor dicho, una imagen de tantísima calidad en tela es difícil. Pero, tío. Pero, colega. Pero... Otra cosa es pasarse, ¿vale? Que se han pasado tres pueblos. En fin. Pues nada, chicos. Vamos a ir acabando ya. Le doy a la auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!